Sauda, pelear Yo, peleo Tú, peleas Él, pelea Nosotros, peleamos Vosotros, peleáis Ellos, pelean Un Jonathan Conducir Yo, conduzco Tú, conduces Él, conduce Nosotros, conducimos Vosotros, conducís Ellos, conducen Nalda, volar Yo, vuelo Tú, vuelas Él, vuela Nosotros, volamos Vosotros, voláis Ellos, vuelan Toroyida, caer Yo, caigo Tú, caes Él, cae Nosotros, caemos Vosotros, caéis Ellos, caen Yolda, abrir Yo, abro Tú, abres Él, abre Nosotros, abrimos Vosotros, abrís Ellos, abren Cerrar Yo, cierro Yo, cierro Tú, cierras Él, cierra Nosotros, cerramos Vosotros, cerráis Ellos, cierran Tú, nadas Tú, nadas Él, nada Nosotros, nadamos Vosotros, nadáis Ellos, nadan Vosotros, muestran Vosotros, mostráis Ellos, muestran Vosotros, nadáis realt Todas Todas Todas